Y esto es de Son Sabrosura y los hermanos Ramírez del Tesoro Quisiera cambiar el tiempo, borrar el pasado Prometo darlo todo porque yo te amo Mi vida no es vida si no estás conmigo Tú corres por mis venas, de tu amor necesito Besos, caricias Es que me vuelvo loco si no estás Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Gerson Roa, tu promesa está cumplida mi hermano No sé cómo pasó, se me escapó de las manos Tus celos me hicieron demasiado daño Aquí tienes un loco tonto enamorado Que cada día que pasa yo te amo y te extraño Besos, caricias Es que me vuelvo loco si no estás Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Y este es el sentimiento y la inspiración De Johnny Chacón ¡Vamos! Besos, caricias Es que me vuelvo loco si no estás Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Besos, caricias Es que me vuelvo loco si no estás Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más Besos, caricias Mi mundo es contigo y nada más